Por cada minuto que pasa yo siento que algo de ti está muriendo Es tu amor por mi y ya no está floreciendo Dime la verdad, por qué me estás pensando, yo sé que te quiero decir Dime por qué eres mala, tan mala, mala, si yo nunca te fallo y por qué me tratas así Si nunca te hice daño, dime por qué eres mala, tan mala, mala No te fallo y tú me tratas así, no, si nunca te hice daño Por qué me tratas así, si yo nunca te hice daño, baby Estás buscando pretextos y quieres terminar, pues vete Tú no tienes corazón ni tampoco sentimiento, ya sé que quieres andar al garete Mientras tanto buscaría que me quiera y cuando la encuentre trataré la manera de olvidarte Mujer, quiero decirte que el mundo da vuelta y que te va a doler Mientras tanto buscaría que me quiera y cuando la encuentre trataré la manera de olvidarte Mujer, quiero decirte que el mundo da vuelta y que te va a doler Dime por qué eres mala, tan mala, mala, si yo nunca te fallo y por qué me tratas así Si nunca hiciste daño, dime por qué eres mala, tan mala, mala No te fallo y tú me tratas así, no, si nunca hiciste daño, no te engaño Si nunca te traté mal, siempre estuve ahí para consolarte Darte mi calor, ya no quiero tu amor, mucho menos tu corazón Pero yo sé que con el tiempo tú sabrás lo que pediste Si me apagó te deseo lo mejor, aunque mi corazón heriste Y se te hará difícil buscarte Otro hombre como yo, te dolerá saber que es así Que hoy ya nadie cree en el amor Mientras tanto buscaría que me quiera y cuando la encuentre trataré la manera de olvidarte Mujer, quiero decirte que el mundo da vuelta y que te va a doler Mientras tanto buscaría que me quiera y cuando la encuentre trataré la manera de olvidarte Y olvidarte muy, pero no te sientas que el mundo da vuelta y que te va a doler Que te va a doler Que te va a doler Díselo, rapi Mucho mickey mami Manicomio Y yo creyendo que me querías y fuiste de la rosa a la espina Mala, 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 fuiste mala, mala cantidad Te fuiste como popo en el viento, jugaste con mis sentimientos, nena Mala, mala, fuiste mala, mala cantidad Que ya no quiero verte, nena No me tropiezo con las mismas piedras Mala, tú fuiste mala, mala cantidad Mala, 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 tú fuiste mala, 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 tú fuiste mala Que alguien te haga lo mismo Mala Para que se acabe todo lo mismo Mala Y si te vas, que te deje Mala Que se chara la vuelta, no tengo Mala 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 A lugar sin escobar Mala De eso te quedaste cobrón Mala Mala